Y arriba el amor, Festival Acarrecho 2021 Y la gente que es grande compárenme Audiosistemas Mase ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Y ya te la di Cortar solo un poquito Cortar solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si cada momento me hiciste feliz Eso La supermáquina musical Tico 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 ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento, si cada momento me hiciste feliz Audiosistemas, base, base En la supermáquina musical Big Club Norteño Claro que sí, el aplauso muchachillas